Hoy os quería traer una técnica muy sencilla para aseguraros que vuestro bebé respira bien por la nariz, sobre todo cuando está durmiendo. Por ejemplo, como el mío, que está aquí durmiendo plácidamente y le vemos que está respirando por la nariz y no por la boca. ¿Vale? Sabemos cuáles son porque es la importancia de respirar por la nariz y os lo quiero contar. La técnica es muy sencilla, te la voy a enseñar mientras la aplico con Ian, con mi bebé, ¿vale? Por la noche. Una vez que tenía la boca abierta, ahí, entonces, ¿cuál era la mejor técnica para conseguir que vuelva a cerrar la boca y vuelva a respirar por la nariz? A veces, tanto los adultos como los bebés, tendemos a respirar por la boca y lo importante es darnos cuenta y cambiar a esa respiración nasal. ¿Vale? Los bebés, como a lo mejor es más difícil, pues esta es la técnica que te enseño ahora después para que la practiques con tu bebé y que vuelva a respirar por la nariz. Pero, acuérdate, no lo fuerces, ¿vale? Puede que a lo mejor por la postura, pues esté más inclinado justo en ese momento para respirar por la boca. Pues no pasa nada, sigue insistiendo poco a poco, suelta, practica la técnica y a ver qué tal te funciona. Pues mira, te la dejo aquí, que la practiqué la otra noche con él. Que simplemente pones tu dedo índice debajo y haces que cierre la boca, ¿vale? Lo pones debajo de la mandíbula y esto hace que él automáticamente, pues como que pegue la lengua al paladar, importante, y que mantenga la boca cerrada. Cuando lo practicas unas cuantas veces, verás que él acaba respirando por la nariz, ¿vale? También puede ser que si tiene la nariz atascada, pues acabe respirando por la boca. Pero vamos, en bebés que están bien, es una técnica para que vayan practicando esta respiración nasal. Te dejo en otros vídeos cuáles son las claves de la respiración saludable. Y si tienes un niño que es mayor, pues te dejo en otra de las tarjetas una técnica para niños que ya saben hablar, que ya saben leer, pues qué técnica pueden usar para mejorar su respiración por la nariz. Espero que te haya gustado este vídeo y nos vemos en los siguientes. Un saludo. Gracias.